Hola amigos y amigas, ¿qué tal si hablamos sobre las clases de swinging que hay? Para recapitular, los swingers son personas que están inmersas en una relación sentimental pero se permiten tener relaciones coitales con otras personas o hacer intercambios de parejas sin perjudicar su relación o cuernos con sentidos, como quieran llamarles. Entonces tenemos dos tipos de swinging que las parejas normalmente practican. El primero es el soft swing, perdón si no lo digo bien, pero es por donde todas las parejas empezamos y esto sería como un intercambio suave. Este tipo de intercambio incluye besos, caricias, oral con otra persona que no es tu pareja obviamente. Este tipo de prácticas se puede hacer con tu pareja presente o sin ella, todo depende de las normas que hayan establecido previamente. Y el segundo tenemos el full swap o intercambio completo que este obviamente incluye todas las anteriores a diferencia de que en esta sí hay coito o sí existen las relaciones coitales con una persona diferente a tu pareja original.